Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a lunes 11 de abril, comenzamos este informativo segunda edición. Hoy es lunes santo y en Arcos hoy realizará su estación de penitencia la hermandad de las tres caídas y el tiempo no lo impide ya que esta tarde podrían registrarse precipitaciones débiles aquí en el municipio. Ayer por la mañana realizó su estación de penitencia la hermandad de la Borriquita por el barrio de María Siladora y por la tarde procesinó la hermandad del prendimiento a pesar del viento de levante. Vamos a conocer el itinerario que hoy a partir de las 7 de la tarde va a recorrer la hermandad de las tres caídas con salida desde la parroquia de San Francisco. Semana Santa 2022 en Arcos de la Frontera Declarada de Interés Turística Nacional Lunes Santo, 11 de abril 2022 A la estación penitencial la hermandad de nuestro padre Jesús de las tres caídas y María Santísima de la Amargura desde la parroquia de San Francisco. La salida será a las 19 horas, la entrada en el templo a la 1 en punto. Tendrá el siguiente recorrido Templo, San Francisco, Plaza Las Aguas, Romero Gago, Gomélez, Alta, Corredera, Cuesta de Belén, Calle Nueva, Plaza del Cabildo, Pesa del Reloj, Callejón de las Monjas, Deán Espinosa, Cuesta de Belén, Corredera, Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamo, Romero Gago, Calle Gomélez, Calle San Francisco y entrada en su templo. Hora del palquillo, 22 horas, 10 minutos. Semana Santa de Arcos de la Frontera, 2022 Con motivo de la salida procesional de la hermandad de las tres caídas, quedará prohibido estacionar en todas las calles del recorrido procesional y a partir de las seis y media de la tarde se corta el tráfico en aquellas calles por donde discurra la hermandad. Destacar además que las líneas centro y barriada de La Paz, en este caso de transporte urbano, se verán afectados por dicha estación de penitencia durante las horas del desarrollo de la misma. Y con motivo de la celebración de la Semana Santa, desde ayer y hasta este próximo viernes, día 15 de abril, se modifica el horario de recogida de residuos sólidos urbanos. El horario de recogida se está llevando a cabo a partir de las dos de la tarde en el casco antiguo, las canteras, barriada de La Paz, alcalde Rafael Enríquez, barriada del Santiscal y barrio bajo. De ahí que se recomienda a los vecinos que depositen los residuos en los contenedores antes de las dos de la tarde. A partir de este próximo sábado, 16 de abril, se habilita de nuevo el horario habitual a partir de las nueve de la noche. Hablando de también tráfico, detallar que como motivo de la instalación de la carrera oficial en la Plaza del Cabildo, este espacio de arco se ha visto reducido en cuanto a número de aparcamientos. De ahí que se insta a la población que, en la medida de lo posible, no accedan con los vehículos a esta zona del casco antiguo, con la finalidad de que los pocos aparcamientos que hay habilitados, pues queden libres para los residentes del centro histórico. Hablando de aparcamientos, anunciar que Caritas va a gestionar el parking del campo de fútbol del Colegio Lasalle. Este espacio estará abierto hoy lunes, mañana martes y este próximo viernes santo, dos horas antes de cada salida profesional, y se cerrará una hora después de la llegada de las hermandades a la parroquia de San Francisco. El precio para aparcarse ha fijado en dos euros. Como también hay problemas de aparcamiento el jueves santo, el campo de fútbol de Lasalle abrirá desde las cinco y media de la tarde del jueves hasta las ocho de la mañana del viernes, que es cuando se estima que marchará el nazareno de San Francisco. Seguimos repasando noticias relacionadas con la Semana Santa Arcense, porque la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha publicado las bases del concurso del cartel de Semana Santa 2023. El año que viene el cartel le corresponderá a la hermandad de San Antonio, y además de fotografías, se podrán presentar obras de diseño gráfico, pintura o cualquier otra técnica. El premio de este concurso será de ochocientos euros y el plazo de presentación de obras será del uno de julio al veintiséis de agosto. La Delegada de Cultura, María Macías, así detallaba las bases de este concurso. Presenta las bases del que será el concurso de Semana Santa para el cartel de la Semana Santa del año que viene, dos mil veintitrés. Cada año, como bien saben, el tema del cartel corresponde a una hermandad diferente de nuestro pueblo. Este año, el tema del cartel ha sido la hermandad de las tres caídas, el lunes santo, por lo que el año que viene pasamos ya al martes santo, y el tema es la hermandad de Nuestro Señor Atado a la Columna, María Santísima de la Paz, San Juan Evangelista y San Antonio de Padua, conocida popularmente en Arcos como la hermandad de San Antonio. El formato para presentarse a este concurso, una vez más, se abre la Maninco, que se abrió ya hace dos años, y, además de la fotografía, se pueden presentar obras de diseño gráfico, de pintura y de cualquier otra técnica artística o plástica. Se valorará, como siempre, también la inclusión en el cartel de algún elemento característico de Arco. No tenemos que olvidar que la obra ganadora será la obra anunciadora, la que constituirá el cartel anunciador de la Semana Santa 2023. El premio, igualmente, será de 800 euros, sujetos a las retenciones legales establecidas, y, aunque avisamos ya para que puedan contar con tiempo los y las artistas que se quieran presentar, el plazo de presentación no es hasta el 1 de julio y estará abierto hasta el 26 de agosto. El fallo sí que será antes del 21 de octubre, que ya podremos conocer quién es el ganador o la ganadora de este concurso que presenta la Semana Santa. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Hablando de Semana Santa, destacar que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha, hasta las 10 de la noche del domingo 17 de abril, la Operación Especial Semana Santa 2022 para la regulación, ordenación y vigilancia en los desplazamientos por carretera durante estas fechas en la provincia de Cádiz. En la provincia se prevé más de 400.000 desplazamientos y se vigilará el cumplimiento de la normativa de circulación, prestando especial atención a las carteras convencionales, a la velocidad, al alcohol, al uso del móvil y al uso del cinturón de seguridad. Precaución si durante estos días se desplaza por la provincia de Cádiz. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. El Ayuntamiento de Arcos continúa desarrollando el plan de asfaltado en el municipio para mejorar la pavimentación de distintas calles gracias a la aportación económica de 400.000 euros de la Diputación de Cádiz. Hablando del plan de asfaltado, en estos momentos está visitando la calle Portugal la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, para comprobar cómo marchan estas obras aquí en Arcos de la Frontera. Ya se ha actuado en la zona de las canteras y con este plan de asfaltado se cumple con una demanda vecinal, según apuntaba el delegado de Urbanismo, Juan Ramón Barroso. La zona de las canteras, prosiguiendo con la reanudación de los trabajos contemplados dentro del plan de asfaltado. Un plan de asfaltado que nos viene también de mano de la Diputación, contemplando aproximadamente unos 400.000 euros que sirven para mejorar, para reformar y para abastecer de asfalto multitud de metros en las calles de nuestra localidad y que obviamente estaban muy necesitados de esta intervención. Es un plan que viene a través, como digo, de Ripu Invierte, aprobado en septiembre de 2021 y que no viene más que a satisfacer y a poder controlar toda esa demanda vecinal en cuanto al mal estado de muchas de las calles que teníamos y que, como veis, está haciendo una realidad. Son muchos metros de calle distribuidas por todo el municipio que están sufriendo o están notando una mejora bastante considerable. Había ya tramos que estaban bastante deteriorados con muchos vaches y con el proceso ya de bastantes intervenciones que no venían más que a parciales, a asfaltados. Y de esta forma, pues, se está obteniendo una mejoría bastante considerable y notable, como digo, en nuestras calles. Por supuesto, toda obra y toda intervención de este tipo y de esta magnitud pues conlleva una serie de prejuicios que están sufriendo los vecinos de primera mano, pero entendemos que es un trance, es un trámite que tenemos que pasar para disfrutar y a posteriori con el resultado de toda esta intervención. Además, pues, de mano de la Diputación y a través del Dipo Invierte, también, como ya se presentó en el día de ayer, pues, se va a llevar a cabo un proceso de mejora en el alumbrado público, en el Santiscal, también dotado de prácticamente 200.000 euros. Es una muestra más de que la Diputación apuesta por arco y que este ayuntamiento, el ayuntamiento y el equipo de gobierno del Partido Socialista, apuesta por darle solución a los problemas demandados históricamente por los vecinos y que somos conocedores de que hay muchos más tajos, muchas más zonas que tenemos que cubrir, y que tenemos que atajar, pero, como siempre decimos, vamos paso a paso, vamos intentando cubrir esas necesidades con los medios que tenemos y ya incluso se está trabajando en un nuevo plan de asfaltado para los próximos cursos y poder ir cubriendo también esas necesidades demandadas por los vecinos en otras zonas que han quedado fuera de este primer plan. Así que, por supuesto, agradecer la comprensión de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, decir que estamos de enhorabuena porque se va a poner solución a un problema demandado de hace mucho tiempo y que el ayuntamiento y el este equipo de gobierno siempre tienen la mano extendida para dar, como digo, solución y trabajar codo con codo con todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. El plan de asfaltado se inició en el Portichuelo, va a continuar en el Santiscal y también en las canteras y seguirá también por el barrio bajo y gédula, según apuntaba el alcalde. Y se lo cambien. El plan de asfaltado continúa en arco de la frontera. Empezamos en el Portichuelo, hemos continuado en el Santiscal, ahora estamos aquí en las canteras, luego nos iremos al barrio bajo y luego nos iremos a cédula. Por lo tanto, este es nuestro argumento y nuestro argumento es el trabajo. Es verdad, estamos causando muchas molestias, es verdad, tenemos arco levantado, o es verdad, pero lo hacemos para mejorar, para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de arco de la frontera. En nuestra filosofía, la responsabilidad que conlleva el ejercicio de una función, como es la de ser concejal, la de ser alcalde en esta ciudad, para tener contentos a nuestros vecinos y haciendo lo que buenamente se pueda hacer. ¿Y qué es lo que buenamente se puede hacer? Pues organizar, planificar el dinero público sin despilfarrar, intentar pagar deuda antigua, intentar pagar todo lo que se está haciendo para que la situación del ayuntamiento mejore, para que la situación de arcos mejore. Y la situación de arco está mejorando porque, afortunadamente, hay muchísimo movimiento en arco de la frontera gracias a todas las obras que se están realizando, que se están causando molestia, evidentemente, pero luego la vamos a compensar con el mejor estado de las infraestructuras y las calles a las que se están acometiendo. Yo quiero agradecer el trabajo de mis compañeros, de Juan Barroso, delegado de urbanismo, de mi compañero Diego Carrera, delegado de infraestructura, que están realizando activamente todas estas tareas para mejorar la localidad, para mejorar la imagen de arco de la frontera. Ya veréis cómo arco está cambiando y cómo arco va a cambiar. Digan lo que digan los señores de la oposición que lo único que hacen es criticar y criticar es muy fácil. Lo que es difícil es gobernar con una situación económica que nos dejaron atrás y que estamos enderezando ese rumbo económico y encima, que les molesta mucho, yo lo sé, estamos haciendo muchísimas cosas con dinero subvencionado. Subvenciones que vienen al Ayuntamiento de Arco gracias a que estamos al día en Seguridad Social y Hacienda. Ellos no podían decir lo mismo. Seguimos hablando de mejoras porque la empresa Qualia está actuando durante estos días en la calle Vicente Escrivá. Concretamente, se está mejorando la red de abastecimiento bajo una inversión de 100.000 euros que va a contemplar el cambio de más de 300 metros de tubería y 80 cometidas domiciliarias. Con esta actuación, según el delegado de Infraestructuras, Diego Carrera, se da solución a los problemas de abastecimiento de agua de los vecinos de esta calle, la calle Vicente Escrivá. Las obras que se están realizando en la calle Vicente Escrivá. Hoy es una muestra más de cómo este gobierno a los problemas le da soluciones. Problemas que venían padeciendo los vecinos en la red de abastecimiento y que estudios que llevábamos realizando ya varios años que se ha visto bien en realizarlo ahora. Una inversión de unos 100.000 euros que va a contemplar el cambio de más de 340 metros de tubería pasándola a fundición y de 80 cometidas domiciliarias. Desde aquí, quisiera trasladar a la ciudadanía el esfuerzo que este equipo de gobierno está haciendo en poner soluciones a los problemas de nuestros vecinos con respecto al agua. Muestra de ello la inversión que estamos realizando en el día de hoy. Muestra de ello la propuesta que llevó a pleno este equipo de gobierno recientemente para adelantar dos anualidades para dar soluciones a los problemas que tenía y venimos sufriendo con el tema de la turbidez del agua. Y es cierto que este alcalde desde el inicio de esta legislatura y también la anterior, pues al final vinimos heredando la dejadez histórica en las inversiones como se dejó claro en el pleno anterior con respecto al equipo de gobierno PP y AIPRO inversiones que carecieron y que fueron ausentes y que por los problemas de la red ya la propia empresa concesionaria dijo en su informe que serían unos 18 millones de euros los que harían falta para poder poner la red en buen estado y que el equipo anterior de gobierno en la época PP y AIPRO no afrontaron el problema. Nosotros nos hemos puesto la mano a la obra muestra de ello es lo que estamos realizando hoy son una solución a los problemas de nuestros vecinos esta calle que continuamente tenía muchas roturas y que el abastecimiento de las viviendas se veían afectadas y en el día de hoy pues la duración de unos dos meses que dura la obra pues será una realidad más pronto que tarde como bien dicho también recientemente empezaremos a cometer todas las obras que conllevan ese plan de mantenimiento y mejora de nuestra infraestructura para eliminar la turbidez del agua y en definitiva este equipo de gobierno siempre tiene la mano tendida para escuchar los problemas de nuestros vecinos este equipo de gobierno siempre intenta abarcar aquellos problemas pero también es cierto que tenemos las limitaciones que tenemos y que tampoco podemos ir a todos los puntos y a toda la red de infraestructura como he comentado que ya en el informe de Aqualia se le hizo hincapié en 2013 que se le dio a conocer el equipo de gobierno de entonces que concedió suministro del agua y abastecimiento y que no hicieron nada y que este equipo de gobierno ha heredado esa dejade pero también le mando el mensaje de tranquilidad de que trabajaremos para eliminar todo este tipo de problemas muestra de ello es la propuesta que llevamos a pleno y que será realidad después de Semana Santa Por otro lado el alcalde Isidro Gambín señalaba que las obras de mejora que se están ejecutando en la red de abastecimiento de agua de la calle Vicente Escribán es una prueba más del compromiso del equipo de gobierno por mejorar los problemas de suministro que padece Arcosón de la Frontera Esto es una prueba más de cómo estamos actuando con el tema del problema del agua Evidentemente no tenemos una varita mágica y lo digo siempre no tenemos 18 millones de euros esta gente lo pudieran haber tenido en su momento los anteriores los señores que nos gobernaban que nos quieren gobernar a partir del 2023 tenían la oportunidad nosotros no tenemos esa varita mágica pero sí tenemos la obligación de ir acometiendo obras y arreglando problemas de la gente solucionando problemas de la gente pero ¿cómo? poco a poco es que no lo podemos hacer de otra manera pero lo estamos haciendo estamos avanzando seguimos avanzando esto es una buena prueba de ello 80 viviendas que van a tener 80 acometidas nuevas y unos nuevos conductos de la red de abastecimiento de agua para eliminar los problemas anteriores que tenían y ya tenemos la programación efectuada para este año y para el año que viene para seguir haciendo obras para seguir solucionando problemas y vamos a seguir solucionando problemas como también vamos a solucionar el problema del agua la turbidez del agua que sabemos y somos conscientes de que es un problema pero que no es un problema que haya ocasionado este equipo de gobierno que no se le olvida a nadie que eso no es así es un problema que también no hemos encontrado que ha sido consecuencia de la dejade absoluta que ha tenido la reforma de la red de abastecimiento de agua y que nosotros una vez más vamos a arreglar y vamos a solucionar después de semana santa van a empezar las obras para intentar solucionar y corregir el problema del agua el problema de la turbidez del agua 240.000 euros que se van a invertir después de semana santa para que dentro de muy poco tiempo podamos tener este asunto de una vez solucionado por eso lo digo para conocimiento general de la población intentamos hacer lo que podemos estamos todo el día en alerta en tensión por la responsabilidad que tenemos y que nos conlleva la obligación de nuestras funciones pero hacemos lo que podemos incluso más de lo que podemos a todos le damos soluciones a esto también a la turbidez del agua también se la vamos a dar 240.000 euros se necesitan para arreglar el problema según nos dicen los técnicos de Acualia pues nosotros vamos a poner ese dinero para que se arregle ese problema de la turbidez del agua como he dicho antes y lo anuncio ya después de Semana Santa empezarán las obras espero que dentro de poco tiempo se vaya notando ya ya cada vez hay menos incidencia porque Acualia está actuando de manera directa cada vez que se llama para pulgar los surtidores de agua pero con las obras que se van a realizar lo vamos lo vamos a ir solucionando y lo único que recibimos son quejas quejas y quejas ¿por qué? porque tenemos arco lleno de obras porque hay un movimiento tremendo en la ciudad un movimiento que se está anotando la actividad económica tenemos obras en el Barri Bajo tenemos obras en el Santiscal tenemos obras en Gédula tenemos obras en el Paseo tenemos obras en todas partes esas son las molestias esas son las quejas esas son las soluciones que estamos poniendo sobre la mesa a pesar de nuestras limitaciones económicas que estamos pagando la deuda de otros estamos pagando lo que estamos haciendo y encima tenemos arco patas arriba tenemos arco patas arriba que esto ocasiona molestias lo sentimos muchísimo pero esto es una mejora para la infraestructura y la imagen de nuestra ciudad de nuestro pueblo arco está mejorando le duela a quien le duela afortunadamente hay mucha gente que está con nosotros afortunadamente hay mucha gente que es muy comprensiva pero desgraciadamente tenemos gente que lo único que se dedica es a denunciar las molestias que estamos ocasionando si tengo que pedir perdón por tener arco patas arriba por tener arco llenas llenas de obra pues pido perdón simplemente por eso pero que no cabe duda que vamos a tener una gran ciudad mejorando sus calles mejorando sus infraestructuras mejorando sus espacios públicos para el disfrute de todos y todas las vecinas de Arco de la Frontera Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio Radio Arcos la información más cercana Continuamos con más noticias y vamos a conocer la previsión del tiempo Servicios informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes este lunes en la provincia de Cádiz tenemos cielos nubosos o cubiertos y no se descartan precipitaciones más frecuentes al final de la jornada las temperaturas diurnas se mantienen sin cambio salvo en el litoral atlántico donde bajan las máximas serán de 23 grados en Arcos de la Frontera 21 en Jerez de la Frontera 20 en Algeciras y 19 en Cádiz Capital y en Rota sopla viento del sur que girará al suroeste y dejará rachas fuertes y en el área del estrecho viento de Poniente ya mañana martes cielos nubosos que dejarán chubascos ocasionalmente tormentosos las temperaturas diurnas bajarán un descenso más acusado en el interior y soplará viento de componente oeste más intenso en la costa es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Vamos a finalizar este informativo recordando la farmacia de guardia estamos a lunes 11 de abril hoy corresponde al licenciado Ramón Jesús Cortina Arenas y María Ángeles Arenas Cortina situada en la calle corredera número 34 finalizamos saludos y hasta la próxima cita informativa ¡Gracias!